¡Vamos como el barrio manda y quiere! Un set para recordar el 2014, MSCI R antes de un accidente lamentable que tuviéramos. Esta melodía estaba sonando, pero ahora se está poniendo muy de moda ponerle un poquito rasposita. Así que vamos a tocar al ensino del Maxes, La Noche de Hoy. ¡Vamos a iniciar muchachos! ¡Sí señor! ¡Todo el mundo bailara! ¡Todo el mundo gozara! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué bonito barrio! ¡Felipe Ángeles! ¡Porque así estás con los ángeles! ¡Hoy le estamos tocando al barrio! ¡Una historia inolvidable! ¡Sí señor! ¡Ahora! 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 M-m-m-maxes! ¡Oye Lalo cumpliendo sus 50 años, gafa! ¡Ay wey! ¡Ahora! ¡Ahora le ponemos el bañanitas al Lalo! ¡Ay al Zano wey! Igual wey! ¿Gual? Madre el santo igual cumpliendo. Qué buena onda que estés desejando con el Maxis, güey. ¡Sí, señor! ¡Paquito Álvarez Rodríguez! ¡El chico cumbia siempre! ¡La dos macancera! ¡La dos macancera! Ahora sí ya le voy a orar para un fruto procesador. ¡El Chaparro! ¡Y toda la familia Hernández! ¡Desobligados del barrio! ¡Mamaxis! Ya estás depilando la banda, güey. ¡Venga con tambores! ¡Tambores y bajo, mijo! ¡Vengan los tambores y bajo! ¡Uno chiquicha! ¡Uno chiquicha! ¡Lo que le gusta al barrio, güey! ¡El sabor! ¡Ea! 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 ¡Ahora dame el sabor, manches! ¡Dame el sabor! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡El carnal Martín! ¡Toda la gente Rojo Gómez! ¡Y la familia Penex! ¡Venga, Dalito! ¡Sabor! Esta noche Organización Ram CCTG ¡Hola! ¡Vaya saludos ocho! ¡Nos vemos el 23 de diciembre! ¡Confirmado! ¡Oh, maldad! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Por tu ritmo y sabor ¡Manda un saludo con procesador! ¡Vaya para toda la organización satánica! ¡Vaya para el ángaro! ¡El tepo calabrera flaco! ¡El azteca Nico Pelón! ¡Y todo lo que faltaron hoy y siempre y no! ¡Toda la vida venidosa y quien! ¡MamáXis! ¡Ay no chas!